Vamos a conocer también puntos con mucha historia. Estamos hablando de final del siglo XIX. Son molinos salineros que encontramos al final de la manga del Mar Menor, ya en la parte de San Javier. Y allí va a estar hoy nuestra compañera Nazaré Navarro. Vamos a conectar con ella porque nos va a enseñar un punto que es idílico para aprender mucho sobre la historia. ¿O no, Nazaré? Hola de nuevo, compañeros. Como decía, esta tarde le acercó a sus casas un poquito de historia que tenemos en la manga del Mar Menor. Ustedes están viendo ahora mismo a mi espalda este molino salinero único en la región de Murcia. Son tres los que hay. Estamos viendo esta tarde a uno de ellos que se encuentra en este kilómetro 17 de la manga del Mar Menor. Toda la historia de este molino, todas sus particularidades, nos las va a contar Paco Martínez. Él es ingeniero industrial docente de la Universidad de Murcia. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos hablando de unos molinos, de un molino histórico, ¿no?, que tenemos en la región de Murcia. Bueno, sí, realmente tenemos aquí delante uno de los tres ejemplares de molinos de trasegar agua que existen en la región. En concreto tiene la peculiaridad de que es el único, precisamente que tiene un único tímpano. El tímpano, como están viendo en este momento, pues se conserva bastante mal. Y, bueno, la función del molino era simplemente elevar el agua desde un pozo que tenía el agua bastante a bastante altura, a un metro, un par de metros, con el fin de poder llevarla, elevarla a unos estanques de las salinas que había antiguamente aquí, que había hasta hace apenas 60 años, que eran las salinas de Córcolas o salinas de Budimel. Vamos a enseñar otro tímpano, ¿verdad?, que me decías, Paco, que contaba también este molino con esa particularidad. ¿Tú has llegado a ver esto en funcionamiento, Paco? No, imposible. No lo puedo decir. El motor, el motor. Sí, bueno, el motor. El motor, sí. Lo que sucede con esta construcción molinar es que está acompañada de esta otra ganeja, en donde existía una caseta, que llama las penas, de la que quedan muy poquitos los restos, con un motor de gas pobre, y a través de un sistema de reducción de la velocidad, como estamos viendo ahí, mediante poleas y ruedas dentadas, se conseguía reducir la velocidad suficiente para generar la potencia necesaria que movería el tímpano este que tenemos enfrente. Un tímpano que era de las mismas medidas que el tímpano que existe en el molino y que ya está prácticamente desaparecido. La función de este anejo al molino, se entiende que debió de ser para complementar aquellos momentos en los que la velocidad del aire no era la suficiente y era necesaria la labor de elevar el agua. Los dos molinos similares a este que tenemos están en las salinas de San Pedro del Pinatar. Sí, dos molinos similares a este, pero con dos tímpanos, se encuentran en las salinas de San Pedro del Pinatar. Precisamente esos dos molinos, al igual que este, tienen una estructura muy similar que está entendida como correspondiente a un estilo de arquitectura que ya Carlos Romero Galeana, un estudioso de los molinos, definió como modernista, que se define precisamente, o la delata, precisamente el tipo de los palos que se encuentran distribuidos en el propio molino a través de un sistema de corona y la propia maquinaria que es totalmente metálica del interior. Muy bien, pues en unos momentos, muchísimas gracias Paco Martínez por atendernos. En unos momentos volvemos a conectar con todos ustedes para contarles más historias de estos molinos hasta ahora.